Yo creo que al final de lo que se trata es de que el cine, y ya lo dicen muchos cineastas, es el espejo de una cultura, no es el espejo de un país, la pantalla que permite que uno se reconozca, se enfrente a una cierta de problemáticas, genere una dinámica de diálogo, de intercambio. Creo que lo que es importante es empezar a generar más oportunidades para que más películas peruanas puedan salir y estrenarse, porque de alguna manera en esa suma es que todos nos vamos reconociendo. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el cine argentino, lo que ha ocurrido con el cine brasileño, por ejemplo, es que en el extranjero ya la gente empieza codificar los chistes, ya entiende rápidamente, ya codifica la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque es un cine que ha estado defendiéndose durante mucho tiempo y permite acercar, crear puentes, crear puentes más rápidos para poder darse a conocer. Creo que el nivel está tantísimo. Tenemos un cine muy rico, muy diverso, muy, vamos, realmente uno siente que aprende en el momento en que está enfrentándose a tantas miradas. Así que yo aliento a todo el público en general a venir a ver esas películas y a pedirlas, a exigirlas, no solo en estos tipos de encuentros como ese tipo de festivales, sino en las salas abiertas. Creo que el ejemplo que está dando, la admisión en ese festival, la cantidad de gente que está viniendo a ver las películas, cómo la gente responde a esas películas, cómo la gente reacciona disfrutándolas, entregándose a ellas, debe ser un indicativo de que estas películas funcionan también en el mercado abierto. Así que ojalá que no sea una cuestión de nueve días, sino que se contagie y continúe y que se pongan esas películas en cartelera y que la gente venga a verlas. Debemos ser conscientes de que a pesar de que obviamente las nuevas tecnologías están haciendo mucho más visible, el cine aún sigue siendo muy caro llegar a las exigencias que te demanda el mercado internacional. Pero existen excepciones maravillosas, donde películas rodadas con lo mínimo indifensable que han tenido, han superado a los espectadores de las películas más caras del mundo. Creo que es importantísimo lo que está ocurriendo hoy en día, como lo más que me piensan, transformando el cine, se está haciendo tan democrático. Pero al mismo tiempo, el lápiz, por ejemplo, es lo más democrático que existe y no creo que todos escribimos como por casa. Así que hay que trabajar mucho, hay que forzarse y, por supuesto, es muy importante también poder tener accesible la enseñanza y crear una industria para que se crea ese oficio y para que todos nos mejoremos entre todos y para que vayamos aprendiendo los unos a los otros. Entonces, para que no sea solo lo tecnológico lo que esté accesible, sino también la posibilidad de aprender trabajando en el medio y en el mundo. Para mí es muy importante luchar con una nueva ley, porque ya estamos un poco en ello, pero falta mucho tiempo recorrer. Creo que esa ley es finalmente el fin que queremos todos los cineastas a hacer de la proveniencia y de las imágenes que tocan. Y es levantar el número de películas casi al doble, ¿no? Y en ese sentido afianzar un poco este posicionamiento que estamos logrando desde hace años y hacer que sea permanente, que sea constante.